Se trata de una cita más que consolidada. Las Jornadas sobre Gestión Sanitaria, Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente llegan a su sexta edición manteniendo la misma vocación, premiar los proyectos que más ahondan en la cultura de la seguridad y compartir las experiencias más innovadoras entre profesionales de toda la comunidad. El escenario ha sido el Salón de Actos de la FE en Valencia, donde la enfermería ha tenido un peso destacado. La enfermería es fundamental porque es el profesional que tiene un contacto muy directo con el paciente, el personal encargado de forma mayoritaria de la medicación, la identificación y cualquier actuación que requiere el paciente en el contacto día a día. Cuestiones como la cronicidad, la continuidad asistencial y las prácticas pre- y post-checklist han sido los temas en los que los profesionales de enfermería han incidido, prestando una especial atención a la evolución y la mejora de los procesos. Sí que hay una evolución porque siempre intentamos mejorar, siempre descubres cosas que antes no se hacían o si se hacían no se registraban, entonces siempre es una mejora de seguridad para el paciente. Un paciente crónico va a ser crónico y lo que se pretende con una actuación enfermera es que tarde más, se ralentice más el proceso. Una apuesta por la mejora continua en la que también tienen cabida los descuidos, por ejemplo con el uso del teléfono móvil y los programas de mensajería en los que no siempre se repara. Estamos utilizando el teléfono y es un punto que pasamos de un paciente a otro, nos llama un amigo, nos mandan un mensaje, miramos, hacemos así con el dedito y no nos damos cuenta que estamos transmitiendo la infección. Durante la jornada también se anunció la creación de un registro autonómico de certificación por parte de la consellería al que se podrá acceder para conocer las certificaciones de calidad obtenidas por los centros sanitarios, tanto públicos como privados, de la Comunidad Valenciana.